Hola, buenos días. Pues estos exfuncionarios vinculados a esta investigación por parte de la Fiscalía fueron llamados a audiencia, la cual se llevó a cabo en días pasados en el municipio de Villanueva. Ante un juez con función del control de garantías, la Fiscalía imputó cargos contra el exalcalde de Barichara, Iván Alonso López Vezga, y dos de sus entonces secretarios de la Administración Municipal por las presuntas irregularidades en la expedición y liquidación de licencias urbanísticas. El exmandatario tendrá que responder por los delitos de peculado y prevaricato, mientras que el exsecretario de Planeación Darley Fernando Bueno Ardila y el exsecretario de Hacienda y el Tesoro Roberto Darío Vezga-Gualdrón fueron imputados por peculado, concierto para delinquir y falsedad ideológica en documento público. Según la investigación entre los años 2012-2015, cuando los procesados ejercían los respectivos cargos habrían incurrido en supuestas inconsistencias al interior de la Oficina de Planeación y Tesorería del municipio de Barichara, relacionadas con la citada licencias urbanísticas. Además, la situación tiene un agravante y es que gran parte de los dineros recaudados, calculados en más de 300 millones de pesos, no ingresaron a las arcas del municipio. Otro vinculado a esta investigación es el también exsecretario de Hacienda, Iván Alfonso Reyes Chaparro, quien ya fue citado para realizar la imputación. Estaremos atentos ante lo que suceda referente a este caso que involucra al exmandatario del municipio de Barichara y a otros exfuncionarios de la Administración Municipal de esta localidad. Esta es toda la información por el momento. Continúen compañeros con más noticias desde Estudios.